Hablar de cine y de películas que nos marcaron a lo largo de nuestra vida con los invitados. Está con nosotros una persona que queríamos invitar hace mucho tiempo y que respetamos, queremos y admiramos a Sebastián Weinreich. Gracias por haber venido, loco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hola. ¿Cómo están? Bien, loco, bien, bien. Muy contentos de que estés acá. Y hablábamos de, bueno, un buen día, gran película. Un buen día, gran película. La recomendamos. No sé si la van a encontrar entera, pero el tráiler está espectacular. El tráiler es con Aníbal Silveira y la Paula... Lucila Polak. Lucila Polak. Lucila Polak. Sí, Paula sí, no sé por qué. Qué fuerte, la mujer del Pachino... Que tiene solo 34 años. Ajá, es muy bonita. Yo la vi en el cine, la película. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste eso? Porque vi el tráiler y dije, esto hay que hablar en el cine. La fui a ver en los dos días que estuvo en cartel. Quédense con el tráiler. De verdad, consejo de amigos, quédense con el tráiler. Bueno, pero no cuente. Yo le voy a dar nada para ver. No hay nada para ver. El padre era el padre de Polak, era el vocero Alfonsín, ¿no? Me parece, estoy casi seguro. ¿Ah, sí? Sí. No recuerdo. ¿Sí? Bueno. Ah, no, sí, sí, algo así, algo así. Date el fino. Me habían pasado, me habían pasado esa data en algún momento, antes de entrar en la nota propiamente, de hecho y todo, tenés una relación... Sí, que va a ser muy profunda. Obvio. Muy profunda. En ese programa estamos acostumbradísimos a profundizar, y lo sabés. Ajá. Lo conocés ahí, yo, García, hace mucho tiempo. Y veinte años. Hacíamos cuenta recién, tremendo. Yo trabajaba en esta radio, que era otro edificio, otra frecuencia, pero era esta radio, con Nahuel Suárez y con Nacho Goano. Era productor de ellos en Producción Cero y en Rock de Acá. Rock de Acá lo hacía solo Nahuel. Yo escuchaba esos programas. Mirá, Producción Cero iba a los sábados a la mañana. Este, es como medio humillante para el productor que se llama Producción Cero. Sí, sí, horrible. Podía en un lugar de mierda. Sí, pero el chiste era porque ellos eran como los dos productores estrellas de la radio, en realidad. Claro, es verdad. En ese momento. No lo había pensado. Sí, se traba a la radio los sábados a las cinco de la mañana, porque Rock de Acá iba a las seis. Íbamos a la discoteca, alejíamos los temas, y después me quedaba Producción Cero. Los domingos también iba Rock de Acá. Y ahí lo conocí a Guillo. A partir de ahí, con Guillo García, bueno, hace mucho no nos vemos ahora, pero... Dos cosas que aprendiste, no te digo tres, dos cosas que aprendiste de Guillo García. Bueno, nosotros le estamos conociendo, yo estoy como fascinado con Guillo García, ¿eh? Sí. Gordo, ¿viste? Te dice gordo. ¿Cómo estás, gordo? Ajá. Estoy fascinado. Y Guillo te fascina. Primero, un consejo de él para mí se lo olvidó. Es probable que siempre histeriqués con compañeras, pero nunca va a pasar nada, me dijo Guillo en los primeros momentos. Muy sabio. Muy bueno. Nunca va a pasar nada. Muy bueno. Muy bueno. No sé si él se acuerda de eso. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No sé si se acuerda. Es espectacular, es un sonido de ocarina al revés de una fobata. Hay que saberlo. Eso es un mandala. Kill Bill, claro. Porque este es un medio donde la chica te abraza, la chica te... Masajes. Te hace un masaje. Pero... No te confundas. Exactamente. No te confundas. Por eso igual lo aprendimos por afuera de la radio, me parece, ¿no? Bueno, yo lo aprendí con Guillo, un poco. Y después Guillo le da un valor a la música en la radio importante y el tema de los tiempos, ¿no? Es verdad, es verdad. Somos todos charlatanes acá y pensamos que lo que decimos es importantísimo y no queremos ni ir a la tanda ni ir a la música. Y Guillo te enseñaba un poco a coordinar todo eso. Vale. Sí, sí, sí. Es verdad, eh. Guillo te lo dice bien, porque viste que hay algunos que te lo dicen mal. Guillo es como, no, no, gordo, dale, 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 tema, tema, gordo, tema. Sí, tema. Ayer me extendí cinco minutos más allá de un cosa y me dijo, tú eres un boludo, me dijiste que te diga las cosas y ahora, y tenías razón, tenías razón. Y cuando no te lo dicen enojado te sentís peor, porque si estás enojado podés discutir. Pero funciona así en todos los ámbitos. Funciona así, ¿no? El reclamo no enervado, yo creo que cala más hondo en el alma del interlocutor. Hay que aprenderlo en la pareja, eso también. Claro, claro. Pero a veces se saca ahí. O ponerse en pareja con Guillo, ¿no? También. La otra opción, que a mí no me jodería. Para mí fui pareja. Pero pará, en la pareja se plantean las cosas en los primeros dos meses, me parece, ¿no? Sí. Yo creo que el contrato, hay un contrato... Siempre hay un martes 13 que aparece a los 6, a los 7. Está bien, pero eso se puede reclamar. No, para mí va cambiando, ¿eh? Se plantean unas... Pero en los dos meses somos todos felices. Estamos todos contentos. Vamos, vamos. Claro, claro. Claro, claro. Y después perdiste con Bosnia. Vos decís que en cada renovación vienen nuevas cláusulas. Y sí, cuando te vas a vivir con... Hay un, claro, hay un upgrade que requiere una renovación. En un momento de renovación no hay más aumentos, ¿no? En un momento ya quedaste de ese mismo sueldo históricamente. Upgrade o downgrade, que sería. Claro, claro. Pero piensa que, pará, complementando esto que estamos charlando, el swinguerismo empieza a los 50, la mayoría de los swingers son de 50, y eso sí es una cláusula nueva. Ahí hay gente que pegó un volantazo, que pegó un Tinelli de Telefe al 13, digo, es como... A nueve, a nueve, a nueve. A nueve, a nueve. Claro, nueve, más sorpresivo. Yo tengo dos amigos de más de 50 que con sus mujeres tienen el contrato... Open. Tácito. Minded. No nos vamos a preguntar. Pero no vale enterarse, hay una especie de... Pero no quiero saberlo o... No, si me entero está todo bien. Ah. No vale volver a casa diciendo no saber con la morocha que estuve reciente. No, pero pará, pará, también eso se libera después de los 50 porque es más difícil de lograr alguien muy atractivo. Claro, eso iba a decir, un mercado muy chote. Yo creo que... No, estás más allá del bien y del mal. Yo creo que tiene que ver con eso de, estamos jugando, ¿sabes cómo estoy jugando? Hay una alta chance de que la mujer de tu amigo, pero con todo respeto a tu amigo, ¿no? Que sea como más, anda a buscar lo que quiera, no vas a encontrar nada, digamos, también. No, hay chance que los dos sean... Claro. Que estén jugando el ascenso. Sí, sí, lo estamos haciendo por nuestro pueblo que nos vio crecer y vamos a dar una mano. Cualquier cosa que encuentre. Yo creo que le da más aire. Yo creo que le da aire. A la pareja que le da aire. Sí, sí, le da aire, le da aire. Renueva el amor, aunque te parezca mentira. Sí, a la vez siempre nos hacemos los cancheros como que estamos del lado de que nosotros vamos a estar con otra persona, pero hay que saber que nuestra mujer también va a estar claro. Sí, claro. Claro. Pero yo creo que eso igual en algún momento es algo que te baja. Debe ser como las ganas de tener un hijo, como que en algún momento te das cuenta que tenías ganas, pero no sé si es algo que vivís planeando, porque me parece que yo hoy, si lo pienso eso, no sé si me copa tanto, y quizás a los 50 un día, ¿verdad? Anda. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Es raro, yo no soy tan abierto para eso. No, yo tampoco. Hoy, hoy, hoy te digo que no. No, con lo que ha tenido que remar uno, yo te hago en un equipo similar al mío, digo, en ese sentido, ¿no? Un equipo de los remadores. Dos, dos cinco, doble cinco, ¿no? Dos carrileros. Sí, sí, sí. Y a pelearla en la mitad de cancha. Sí, ¿cómo está Atlanta ahora? Perdón, ¿eh? Estamos terceros en la B Metropolitana. Ayer ganó Platense, no sé si nos pasó y nos dejó cuarto, no quiero saber, no quiero mirar la tabla. Es el momento de ascender, ¿eh? Sí, hace muchos partidos que hay como un plan canje para subir a la A, ¿viste? Sí, obvio. Pero hay que subir al Nacional primero. Y bueno, por eso es el momento. Ahora, ¿pero cuántas fechas quedan? Quedan cuatro o cinco, Chicago ya va a salir campeón. ¿Vas mucho a la cancha? Sí, sí, sigo yendo. ¿Vas mucho? Sigo yendo, sí. Este sábado no voy, por ejemplo, el que viene. ¿Por qué? Porque mi mujer actúa en Neuquén el sábado. ¿Y? Te tenés que ir a con los chicos. Claro. Y justo mi hijo nuevo tiene un cumpleaños, mi hija grande tiene otro. Mi hijo nuevo. Mi hijo nuevo. Entonces, es una producción que hay que armar, ¿viste? Es como el rodaje de la película. Paso a buscar a tal, después veo... ¿Y los abuelos? ¿Qué pasa con los abuelos? No, ahí está. Mi vieja va a estar presente, mi suegro justo se va, tampoco... Uy. ¿Qué más no puedo decir? Sí, juega a Atlanta los Andes. Tomá a mis hijos que juegan a Atlanta los Andes. Bueno, pero cuando el nene crezca, ya te va a acompañar, ya se va a convertir... Ya está, ya es el chico de Atlanta. Sí, es de Atlanta. No es fácil ir a la cancha siendo conocido, porque son varias situaciones. Primero, las lindas que a la vez te incomodan. Sí. Seguramente, viste algún hincha, un hincha te pidió una foto a vos, y cerca tuyo había un ídolo tuyo, y no le pedía la foto a ese ídolo. Es incómodo. Es incómodo. Eso es horrible. Me pasó una vez. Porque además no tenemos a Bochini y nosotros. Claro, claro. Es incómodo. Pero igual, no es como independiente, nos conocemos, la mayoría. Ya te conocían de antes, claro. Entonces, no es que... En realidad el salto fue, miralo, ahora está en la tele o está en la radio, claro. Tal vez el hijo de un conocido, el hijito, que me saco la foto porque hay que alentar a las nuevas generaciones. No es tal idiota que te dice, sos de otro club, o te dicen, no vengas más. Viste que hay uno que te dice, no vengas más, porque perdimos, porque viniste. Pero si vengo siempre. No, no, ese no. No, hay algunos, que no de Atlanta, de otros clubes, que me dicen, ¿y de quién más sos? Pero piensan que es un personaje. Claro, como tu segundo club, claro. Porque es un personaje. Eso es horrible. Bueno, ¿qué querés ser actor y qué más? Claro. ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Eso es horripilante. Sí. Eso es horripilante. Había una leyenda de conocido miembro del Mundo del Espectáculo que eligió un club minoritario para poder ser la cara de él. Ya, pero eso ya me lo dijiste. Yo ya te dije. Fuera del aire, pero nunca me dijiste quién era. Es que no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién me contó. No me acuerdo quién sabe el dato de quién fue esa persona. No, los periodistas deportivos se zarpan en equipos chicos. Claro, hay gente que elige un equipo chico. No, no, pero esto es diferente. No, los periodistas deportivos eligen equipo chico para que no piensen que son parciales. Claro, exactamente. En cambio, este era una especie de actor. El dato lo tiene Jules. Si querés que te diga quién tiene el dato, hay que preguntarle a Gabriel Jules un día. Es un tipo que dijo, me voy a hacer ponele de platense para ser un referente. Porque como de boca no puedo serlo. Es muy bueno porque todos tienen un referente. Porque si platense decís Alejandro Fabri. Claro, no. ¿Diego Pérez es de platense? Sí, Diego, pero es fanático, ¿eh? No, no, no. No, no es Diego Pérez, no, por favor. No, no, es fanático. Debería haber un sindicato de famosos del ascenso, solo del ascenso, ¿no? Vos te hacés hincha y los demás hinchas te tienen que tomar un examen, a ver si sos o no. Eso es tremendo. Si te hiciste, sos o no. Para vos en Atlanta estás muy cerca de ser la cara de Atlanta. No, es la cara de Atlanta. Con Calle, con Calle. No, son los dos, la cara de Atlanta. Sí. Son los dos, digo, no hay mucha gente más que sea la cara de Atlanta. Y algunos, o sea, Araujo dice, pero no es. No, claro. Nada. Con Quique Selma. Sabemos la verdad de Araujo. Sí, por supuesto. Todos sabemos la verdad de Araujo. ¿Puedes que te anoten un papel? El Papa. Claro. ¿Sabemos la verdad de Araujo? No sabía, no sabía. Se sabía de siempre. Sí, me di. ¿Qué pasó? ¿Qué sentido te iba a hablar en código si lo vas a entender todo? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué podía decir? ¿El Vaticano? ¿Qué iba a decir? Sí, igual, a ver, digo, si se cambió el nombre. No, se está, no, no. ¿Qué importa? Se está, loco. Ya está. No, todo ruso conocido dice que es de Atlanta. No, Kike Fuelmen dice que es de Atlanta, iba al club, pero no es hincha tampoco. Hay un amigo en común que fue columnista a este programa y es una columna que es genial en tu programa también. Se cambió de equipo. Es horrible. Es el filósofo Darío Stansreiber, originariamente de Atlanta y se pasa a estudiante de La Plata. ¿Por qué? Por los claristas. Porque él dijo que se enamoró de Bilardo. Pero se enamoró de grande, ¿cómo se enamoró de Bilardo? No, no, porque Bilardo en el 83, 84 era técnico estudiante y ganó todo. Ahí se cambió, en ese año. En el 82. En el 82 se cambió. Pero que tenía 10 años, 8 años. Bueno, poco más, ¿eh? Para mí tenía 15. A veces 25 años tiene. ¿Cuántos años tiene? Claro. ¿Cuál era el que tenía 13? Pero es una edad clave también. Sí, está bien. No es que Atlanta estaba ganando la libertad. Está bien, no está bien. Pero es un traidor, claramente. ¿Juega a Gracián y a Atlanta en ese momento? Juega a Alfredo Oscar Gracián y el alfil. Es muy bueno eso. Es un gol en la bombonera, jugando para Atlanta. Es un dato que pocos tienen. Te aliviano un poco que no se puede ir a la cancha visitante, ¿no? La verdad que sí. Porque debe ser muy difícil ir a una cancha visitante del ascenso siendo conocido. Es muy peligroso. Todo el tiempo me la paso diciendo que soy de Atlanta. Y me saca la incertidumbre. Porque cuando se podía decía, voy, no voy, ¿qué hago? Así me saca la angustia, no voy y listo. Y sí, bueno, yo una vez te escuché, creo que fue en Hablemos de Fútbol, cuando estaba Víctor Hugo. Ajá, con perfumo. Sí, cuando contaste la anécdota, cuando fuiste ahí a Isidro Casanova. Ah, sí. Eso es terrible, eso es terrible. Contalo, contalo, fue muy bueno. La cancha del Mirante Brown, brava. Primero que había, ahora me parece que está cambiada, pero había un muro con varios ataúdes que decía Atlanta, el bote Chicago. Y la frase es, ahora pensá cómo irte. Y nos quedamos igual en la cancha. Pero la más fuerte fue que estacionamos el auto y le hicimos un poesía como para tejer una amistad. Eso lo dejamos acá, déjalo donde quieras, judío, hoy de acá no te vas. No, el policía, el mozo. El policía, el mozo, el mozo. Es tremendo. Y nos quedamos igual, no nos fuimos, cómo no nos fuimos. Es un horror. Y el policía te dijo. Perdón, en la cancha, yo te digo una situación que me pasa a mí y que yo la blanqueo. La cancha para mí es una suerte de cápsula en la cual, cuando estoy en una platea, o cuando estaba en la tribuna, cuando iba a ver a Ferro, me permito todo tipo de aberraciones. Sí. Digo, no, 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 no. Homofóbico, racista. Me agarra el INADI y voy preso, voy preso de por vida. ¿Te pasa eso o no? Con esto nos jodamos. Ahora me controlé. Pero ahora me controlé. Pero en la adolescencia era un animal también. ¿Tratás de herir al otro? No, no, es que ahora yo creo que podés pagar el costo de no saber, gorda, no saber lo que gritó One Race ayer. Claro, claro. Tiene el discurso. Claro, claro. Yo lo escuché, los derechos humanos de acá y de allá, y mandó un par de cosas. Claro, ese es el problema, ¿no? Me la agarré con un árbitro, contra patronato de Paraná, porque expulsó a un mellizo soleano a los 10 minutos, me puse loco. Yo estaba con mi sobrino, que en ese momento tenía 12 años, y me dijo, pará, tío, pará. Y me sentí mal. Ahí dije, no, tranquilo, tío, tranquilo. Como, ahí dije, no, está mal. Eso es terrible. Terrible. Eso es terrible. Pero después trato de estar tranquilo. Y hay otra cosa que nos pasa, a los que nos gusta el fútbol, que estoy seguro que te pasa, que es que te cruzas, voy a poner un caso extremo, te cruzas con Seinfeld, pero no es lo mismo que te cruces con un futbolista grosso. Cristian Castillo en un buen momento. Por ejemplo, esto me lo contaba el Pumagoiti, me dice, al teatro han venido todos, Alcón, Darín, me venían a ver todos. Un día vino Gaby Amato, estaba muy nervioso. Ese era un día. No, pero es comprensible. Claro. Porque uno cholulea, lo que no tiene que ver con... Claro, claro. Pero inclusive... No es que seamos Alcón tampoco, ¿no? Pero... No, pero uno entiende... Quisimos a Gaby Amato. No, pero Gaby Amato no cholulea seguramente tanto a Cristiano Ronaldo, como un ejemplo absurdo, porque entiende más el elemento. Quien más quien menos pisó una cancha y hizo un gol, entiende lo que es salir a jugar en la bombonera, digo, hay una cercanía. No, y hay algo más, y hay algo más también, que es que probablemente te cholulees más con uno que no es el más grande ídolo, por ejemplo. Es si no tu ídolo. Cuando nos regalaron, unos coleccionistas nos regalaron unas casacas, a él una de la torre, y a mí una de bocini de los 70, y yo estaba emocionado, orinado encima, y por dentro también tenía un duendecito que me decía, Mirá, Alfaro Moreno, ¿no? Claro. ¿Viste cómo le pasa? Si vos fuiste a bocini, yo fui a la torre, la torre del corazón, año 91, la torre, lo tenés que querer, te emocionó, claro. Pero viste que te pasa con uno que quizás no es tan grande y te vuelves medio loco con ese. Pero el bocha, para mí, a mí me hubiera gustado tenerlo a bocini de ídolo. Ah, lo tengo un poco, pero me hubiera gustado que juegue en mi club, me parece un personaje así, es espectacular. Es que uno es una suerte de bocini de la vida también, ¿no? Bocini de la vida, ¿qué es? Pero era, ¿qué te voy a decir? Un antihéroe. Era un antihéroe y un crack. Además, no pateaba penales, no corría, no hacía nada. Porque era un genio. Estoy seguro que valoramos el mismo gol de bocini, que es el de cuchar a Wirtz. A Wirtz. Ese gol es maravilloso. Maravilloso, que está Lustó levantando los brazos el árbitro. Sí, y para quien no lo vio, lo tiene el arquero adelantado y en vez de matarlo, básicamente no lo mata porque no puede. No tiene fuerza. Hace una cuchara, la levanta como si fuera con la mano, pero con el pie, y la coloca en un partido hermoso. Sí. Un partido hermoso. Dos a dos, ¿no? Dos a dos, sí. En esa época no le ganábamos a Racine. Ahora tampoco porque no jugábamos contra ellos. Qué triste. Qué viejos que estábamos, ¿no? Ya hablando de esos partidos. Ya fue el fútbol, me parece, al nivel que lo conoce. Bueno, no sé si es más indicado. No, pero hablamos de lo que rodea el fútbol. No te miré la frase, claro. Al nivel al que lo conocimos nosotros ya fue, me parece. Sí. Me parece que hay algo que no está más. ¿Jugar al fútbol? Y hace mucho que no juego. Pero siempre fui un lateral discreto, tirando a mediocre. Pero en un momento te importó tratar de jugar bien, le ponía voluntad a lo deportivo. Sí, pensaba en otra cosa, también no me podía concentrar. Yo creo que no tuve condiciones naturales, pero que tampoco me esforcé para ser mejor. Me da bronca ahora. Ah, crees que hubo desidia. Más que en cosas no necesarias. Un poco de estar en otra cosa, pensar en las minas, pensar qué estoy haciendo acá. Como no me lo tomé en serio. Y hoy me lo reprocho. Si tan solo me lo hubiera tocado. Sí, pero no para jugar en la selección, ¿eh? Para jugar mejor en el club. No, 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 para zafar con amigos. Sí, 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 claro. Che, estamos hablando con Sebastián Weinreich. Ahora estuvimos hablando bastante de fútbol. Primero hablamos de señoritas, pero vamos a hablar de muchas cosas más. Más gracias a todos los que están mandando mensajes con el hashtag GenteSexy y disfrutando de esta charla. Vamos a poner una canción y después vamos a seguir. A ver, pará, ya te digo cuál ponemos. Esto es re improvisado, ¿viste? Es tristísimo. Pero... Ponela de Chuck Berry. ¿Te parece bien? Yo estoy de acuerdo. Estamos hablando con Sebastián Weinreich. Estamos hablando de un montón de cosas. Así no hablamos de fútbol. Pero podemos hablar de humor. Hablemos de humor. Porque sos comediante, te va muy bien. Yo te fui a ver, la pasé muy bien. Me reí mucho. Ya te había visto alguna vez en cómico stand-up también. Y también me divertí mucho. Y lo primero que te preguntaría es... ¿Qué fue lo primero que te marcó a nivel humor? Lo primero que viste de chico, quizás. Viste que hay cosas que uno no las espera ver. El clásico es el Superagente 86. Que me marca todavía. Pero en la vida. No solo en la comedia. En la vida. Y además con los años... ¿Algún capítulo favorito? ¿Algún personaje favorito? ¿Un momento favorito? El Agente 13 siempre está entre mis favoritos. Y sí. Es el que siempre está escondido. Tiene problemas sindicales. Sí, sí, sí. El Arabi vendría a ser el Newman de los 80. No sé por qué. Me parece... El Arabi es eso. No tenía esa maldad. Newman es más mal. Es el primo de Donados. Claro. Ah, no tenía ese dato. Sí, sí, sí. Ustedes saben más, seguro. Capítulos lindos. Es un dato que no sirve para nada. No sirve para nada. No le importa absolutamente nada. No, no sirve para nada. No, pero... Es un dato... Data inútil. Pero no es una... A mí me parece que sí, que es una gran escuela de humor en la 186. Porque tenés un montón de... Sí, sin duda. Para pensar en algún personaje... Hay un personaje, se van a acordar todos... Un capítulo serio. Donde aparecía el doble de Maxwell Smart. Sí. Que era serio. Que le aparecía corriendo todo el tiempo. Sí, sí, sí. El fugitivo. El fugitivo. El fugitivo, claro. Que él habló... Un hombre perdido. Que en el momento de una voz senosa... Que es un homenaje al fugitivo en ese momento. Raro. Raro eso. Pero lo recuerdo ahora. El que se hizo a Hitler. El que se hizo a Hitler. El museo de cera. El museo de cera. El disfasado de Hitler. En el año 62. Yo te tiro uno. Te tiro uno. Había varios vivos. Y me viene la cruz esfástica en el patio del Chavo también, ¿no? Claro. El Chavo le robó un comediante. Un técnico gracioso. Los chistes de... Los chistes de... Le dije que no me lo dijere. Todos esos son todos robados a la gente de 86 del Chavo. Claro, sí. Hay un... Te digo el mío porque quizás... Ajá. Te vas a acordar. Simón el Agradable, pero a mí es... Sí, es hermoso. Simón el Agradable. El villano que te sonríe y con eso te compra. Sí, me parece... Ahí arranca todo, me parece, ¿no? Ahí te da cuenta que... Cuando el jefe tiene que decir cuál es su nombre. Tadeo. Tadeo, 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 Tadeo. Susana se llama. Ajá, la 99 Susana. Susana Kilton. Susana Kilton. Qué linda la 99, ¿eh? Qué mujer hermosa. Y saliendo del Super Egento 86, o algún material de lectura, algún... Digo, ya un poco más grande cuando empezás a ser consciente del laburo y tal. Hay un escritor que murió hace unos años y que se llama Efraim Quijón. Era rumano, muy judío, vivía en Israel, pero muy gracioso. Yo se los recomiendo que lo lean. Efraim Quijón. ¿Qué obras? ¿Qué libros? Cuentos cortos, todos cuentos cortos. Libros muy feos estéticamente. Ah, olor a viejo, todo. Claro, todo mal. Letras muy chiquitas, todo muy incómodo para leer, pero muy gracioso todos sus cuentos. Humor judío, el libro te lo compraste en algún momento, ubicás, humor judío, que tiene todo como una especie de... es un compilado que va desde... No lo tengo. Alguna carta de Groucho Marx, ah, pero ubicás el libro que te estoy diciendo, que en los ochenta estaban los dos... había dos rabinos saludándose y uno tenía como... No solo una barba falsa, era una especie de dibujo de mordillo, bueno. Bueno, perfecto. Porque es un libro bastante interesante. Muy lindo. No, tengo otro que es como desde Abraham, Woody Allen, algo así. La psicología y el humor, pero demasiado reposición. Sí, sí, sí. Demasiado. Mucha teoría a veces. Está bueno ser judío por los chistes, ¿no? Por los chistes, lo podés hacer. Es muy bueno, eso es muy bueno. Lo podés hacer, sí. Y hay algún momento, supongo que te habrás dado cuenta, habrás dicho, bueno, pará, esto a mí me interesa realmente, y este es el camino que quiero seguir. Digo, vos mencionas mucho a Seinfeld, me imagino que el momento de descubrir Seinfeld tiene que haber sido grosso, o quizás la cultura de la sitcom no tiene por qué haber sido Seinfeld. Me gusta más la comedia que monologueando Seinfeld, que también me gusta mucho monologueando, pero me quedo más con la comedia. Sí, yo también. En el monólogo lo veo un poco más frío, lo veo perfecto, matemáticamente perfecto, pero no con tanta, no tan sanguíneo, digamos. Sí, sí, sí. Pero igual me parece genial. Me acuerdo, me gustaba siempre el género del comediante, del tipo parado en el escenario, y un día estaba en esta radio, pero con Peña, hacíamos cucuruchos en la frente. A la noche. Sí, Fernando faltaba mucho, y me llegó la gacetilla de cómico, y lo fui a ver, dije, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Quién lo hacía cómico? Estaba Diego Reinhold, Peto. Florencia Peña. No. No, eso fue Garzón, Garzón. Garzón, Damián Dreisi, y Rocco. Y me encantó cuando lo fui a ver, Reinhold me había sorprendido mucho, que haya alguien así en Argentina, me parecía rarísimo. Y después me encantaron todos, desde Rocco, a Damián lo conocía, a Dreisi lo había visto en los Medellín, todo lo que vimos todos. Peto, que es como un hermano, me lo había cruzado un par de veces tal vez, pero me encantó, y lo empecé a ver mucho, le pasé unos guiones a Natalia, que es la productora, bueno, la productora de cómico, y empecé a laburar en producción, y después me subí al escenario. ¿Y la primera que te subiste qué onda? No fue con cómico igual, la primera, la primera fue en el Rojas, en esas muestras. Claro, porque estudiaste stand-up con un grupo de selectos, con Diego Weinstein. No, con Rocco. Con Rocco. Con Rocco. Ah, éramos 15, targuidísimo, habrá sido aburridísimo. Pero igual el material de cuánto, 5 minutos. 12 minutos. 12 minutos. Pero para, ante 15 igual da cagazo, eh, digo, va, no sé si te habrá pasado eso. No, no, éramos 12 comediantes, había 200 personas, familiares y amigos de todos. Claro. Entonces había mucha gente, claro. Pero era un público muy a favor. Las muestras... ¿Y sobre qué era el material ese, el primero que tuviste que... Era un poco de vergüenza, decía listas de cosas que no sé, que las de memoria. Empezaba diciendo, muy de primerizo, era, no sé cómo se llama la ex Casa Cuna ahora, y desarrollaba un poco. ¿Cómo se vuelven a la casa los que laburan los peajes, eso? Ese no lo tenía. No, pero ese es tuyo. Es mío ese. Ese es tuyo, eso yo te lo leía vos una vez, yo me acuerdo de ese, ¿cómo se empiezan los sordos? Ese lo usaba, no sé cómo se empiezan los sordos. No sé por qué se separaron Emilio Dizzi y Doris del Valle, pero con todo eso la metía tres veces en el monólogo. ¿Pero eso es regarpa? Sí, no sé qué cara poner en los porteros visores. Y me iba cayendo. Después no sé cómo se llama, Cuncuna Villafania. Pero pará, ¿por qué te avergüenza eso? Es bastante bueno. ¿Por qué te avergüenza eso si, digo... No, no me da vergüenza. Está para refritarlo. Sí, claro. Eso no te ha que refritir. No, cuando haga los 30 años. Great hits. Grandesitos, ¿no? Todo porquerías. Claro, sí, no, pero para mí eso está muy bien. ¿Muchos nervios anoche, la primera vez? Sí, sí. Pero mucho nervio, como dijiste, che, esto no es para mí a ese punto, como qué me estoy haciendo hacer, o...? No, no es para mí, no. Pero en cada debut los nervios están, son horribles. De dos cómicos, de cómico 3 y cómico 4, me fui pensando que tenía que renunciar. Ah. Claramente, así. Ah, ¿cómo? Que de hecho, después de cómico 3, me parece, fuimos a Mañanas Informales, que estaba Ernestina, no estaba Jorge. Fuimos con Peto y dijimos, no, no fue mal ayer en el debut. Ah. Los doctores nos cagaban a pedo, porque eso no se dice. No, claro, claro. La verdad, vamos a tratar de mejorar, pero no estamos contentos. No, no, la verdad que no. Después entendimos que no hay que decir esas cosas. Pero era la verdad también. Y ahí lo que debe ser espectacular, que es, decís algo que para vos quizás no era tan gracioso, y encontrás un chiste ahí, o el chiste que nace espontáneamente del escenario, ¿no? Eso pasa. A veces de tanto ensayar, te olvidás lo que es un chiste, muchas veces. Claro. Y lo de si se ríe, y la gente se ríe, y a veces pasa al revés también. Decís, bueno, vengo con esto. Las risas de la gente a veces terminan de formar donde está el chiste, y aparecen chistes donde ni estaban, donde no era un chiste. O a veces decís, ¿por qué se reirán acá? ¿Y por qué no se reirán acá también? Claro, esto los va a matar. Nada. Pasó el viento. La bola de pasto pasó. Y te pasa, a ver, digo, cuando fui a TEA, por ejemplo, ya leía el diario diferente, porque buscaba los errores. ¿Te pasa con los comediantes que ahora cuesta más reírte? ¿Te cuesta más reírte con algunos comediantes? No, no me cuesta reírme. Es una risa fácil. Sí, sí, y además voy así con buenas intenciones siempre. Pero sí, trato de ver cómo lo escribió, cómo hizo el chiste. Ah, la mecánica. La arquitectura, sí. Tenés una mirada más viciada. Sí, claro, eso sí. ¿Y cuáles te gustan de acá? Es muy de pollo ludo, pero mi mujer me encanta. Y la verdad que es muy de pollo ludo. Me parece, sí. Yo te iba a decir, además de tu mujer, para salvarte ese momento. Pero si no fuera mi mujer lo diría igual, ¿eh? Me parece genial, de verdad. ¿De qué rías dar? ¿De qué rías dar a tu mujer? Sí, yo creo que sí. ¿De qué rías dar a mi mujer? Me parece genial. Y a veces digo, ¿cómo siendo tan genial en el escenario, es tan hincha pelota en... ¿Por qué no son las del escenario todo el tiempo? ¿Por qué no son las del escenario todo el tiempo? Le quiere pasar facturas. Sí, me parece genial. Y voy a tratar de salir un poco de mis amigos. Por favor. Claro, claro. Peto me parece un actor y un comediante brillante más allá de esta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, también le querés dar a Peto. Bueno, de hecho le di. ¿Para qué estoy saliendo del grupo de mis amigos? Si no, si no, si querés pensar de afuera también, digo, ¿o qué? No, pero trastemos de nombrar argentinos. Sí, sí, sí. Que Campanella se enojó la otra vez. Porque no nombramos argentinos. ¿En qué? Le hice una nota a Cristian Domínguez y a otros chicos que están arrancando. Sí, sí. Y nombraron a extranjeros. Che, nombraron argentinos. Y el otro día hablé con Campanella del tema y... Che, nombraron argentinos, viejo. Sí, nombraron argentinos. Por favor, viejo. Dale, loco. Malera Pichot me gusta. La vi por... Cualca me gustaba mucho. Y la vi la otra vez en el... Tecnópolis, que fuimos todos actores ahí y me gustó. Y te divertiste. Ah, no la habías visto antes y... No la había visto monologueando, la había visto... Cualqueando. Sí, que me gustaba. Sí. Hay que definir la palabra estandapero, que hacemos con esas palabras que... ¿Qué pasa con estandapero, estandap, comediante, técnico? Estandapero es muy pedorro. Hay que definir, ¿no? No, me parece que quedó esa pátina como de... Que se puso de moda y hay un prejuicio cuando en realidad, digo, es un género que está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo, en serio. Digo, no es una porquería, digo. La verdad es que estoy pensando, ¿eh? Tengo muchos amigos, ¿no? Los quiero... Bueno, igual... No es muy amigo. No pasa nada. Igual es tremendo porque te vas a sentir muy culpable cuando te vayas. Claro. No hayas mencionado... No, Pablo me encanta, Fábregas. Es buenísimo, Pablo. Por supuesto. Sí, claro, claro, claro. Es fácil hacer humor en la tele, digo, de hacerlo con libertad y poder hacer algo copado. Yo me acuerdo cuando hacías Kitsch. Sí. Por ejemplo, Kitsch era súper libre. Eso estaba buenísimo. Sí, sí, sí. Era laísmo. Sí. Sí, total. No es fácil hacer eso, lograr convencer a los productores de eso que tenés, esa idea que tenés. No tuve que convencer a nadie ahí, ¿eh? Ahí estaba Angie de Lizalde, productora ejecutiva. Una genia. Una genia total, Angie. Una genia total. Y Angie me empujaba a hacerlo, todo lo contrario. Te llevaba. No, madre, 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 madre. Igual me parece que era como un rara avis ese programa, Indomables en ese momento. En el contexto de la tele también, fue hace ocho años, diez años, ponele. Increíble. En un momento me dijeron, guarda con esto nada más, que era presta vestido de cura y yo de rabino. Y íbamos circuncidando unos límites que por ahí lo podían. Incidando gente o mojando gente. Claro. A ver si te querías bautizar o circuncidar. Y nos dijeron, hacelo, pero trata de no hacer. Pero no como una censura. Como un te paré y si no quiero que tengas un problema. Es mucho más práctico. Es mucho menos doloroso bautizarte, ¿no? Claro. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero, no sé, es difícil hacer humor en la tele. O me parece que vos es un lugar común que ya está hecho. No, pero se te ocurren ideas que descartás porque decís, no, no puedo llevar esto hoy. Yo creo que hacer algo nuevo. Así como se te ocurren cosas en el teatro nuevo, llevas probando. Lo que ves en el show que estás haciendo ahora, que es muy diferente a lo que hacías en cómico. Digo, en la tele decís a veces, me gustaría ir con esto a la tele, pero no va a tener espacio. Y no, no, los personajes que hago en el teatro no los harían en la tele. Me parece serían... No, pero por ahí hay una idea o un formato o algo que te guste hacer. Será vos que digas, no, pero me parece que no lo voy a lograr meter, no se va a poder hacer esto. Y en tele de aire me parece que no. Pero estamos viendo ya contenidos para internet y cosas así que decís, está bueno. Y me parece que es como el nuevo paradigma que se está abriendo también. Para mí va por ahí ahora. Sí, va a tener que ir por ahí. La guita tiene que ir por ahí. El problema es que la guita no está yendo por ahí. Ese es el problema, porque necesita inversión, ya no ganar, tiene inversión, mantenerlo. Y pagarle a la gente que labura también. Sí. Pero bueno, sí, hay como un prejuicio que la tele ya hace esto y no se toca. Y me parece que la tele va a tener que reaccionar ante todos los estímulos que le están surgiendo como competencia también. Sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que, sobre todo cuando tenés un poco de curiosidad, al humor lo encontrás, lo más lindo del humor lo terminás encontrando en YouTube y no en lo que te ofrece la tele. Y no porque la tele no tenga gente talentosa, sino porque sí, pasó esto, quedó marcado. Y hablando de la tele y del espacio en los medios, cuando te vi en la apertura de Tinelli, fue medio como uno de los nuestros en la apertura de Tinelli, ¿me entendés? Digo, no sé cómo lo viviste vos, pero el llamado de, che, queremos que estés, ahora nos contará, pero queremos que estés en la apertura de Tinelli, yo no sé hasta qué punto el concepto de uno de los nuestros existe, pero me entendés de las sensaciones. No, también es decir, si había alguno, claro, otro de los nuestros, pero digo, ¿cuánto de los nuestros, si existe, if, existe los nuestros? Entiendo lo que decís. Pero me entiendes la idea. Sí. ¿Y cómo lo viviste vos? No dijiste, ¿en serio, apertura de Tinelli? ¿Es un lugar raro o poco? Bueno, no, también es, ya soy súper popular, también es de... No, le había pasado que es una tira de Canal 13 también. Perfecto, pero digo, pero ponele, pero la apertura de Tinelli no es igual una rareza más grande que incluso haber actuado con Suaro o alguna cosa, ¿entendés lo que voy? Sí, pienso primero qué voy a hacer, después pienso dónde voy a estar también. Y me gustaba, ¿qué pasó anoche? La película me divertía, me llegaba buenísimo, lo voy a hacer, genial. Y después me vi y fue raro todo. En contexto, en breve, todo ese contexto y adentro de eso, y sí puede ser un... Pero me gustó hacerlo, y me divertía haciéndolo, y a veces pensamos que hay más diferencia de la que creemos también, ¿eh? Y en realidad, este concepto, uno de los nuestros, no es tan uno de los nuestros, todo es un poco más parecido ser real. Perdona, para mí si perdés prejuicios, puedes ser muy feliz. Y sí, seguro, pero es inevitable tener esa idea de universos o cosas, los charlamos a veces cuando hablamos de tener que hablar de una discusión que hubo en un programa de espectáculo de la tarde, que al mismo tiempo nos toca, o estaría bueno charlarlo en la radio, pero hay universos diferentes o no, o están mezcados. No es como lo tocábamos, no es un asunto de vida o muerte lo que pasa en intrusos para nosotros, pero tal vez nos divierte. La pelea Cacela-Aventura nos hizo... Hermoso, lo mejor que nos pasó en el año. Y después pasado, a mí la pelea Cacela-Aventura me hizo muy feliz, y nosotros todos los días tenemos tres empanadas con Calori, la discusión de Calori, y siempre habla de eso, se habla con humor. Generalmente pasa que en las entregas de premios, en los lugares donde se juntan todos estos universos, ahí se horizontaliza todo, y ahí te das cuenta que es una gran familia. Te cruzás con Sergio Vargas y le decís maestro. Y sí es su maestro. Una mesa con Lapewe, Listorti, Marcela Tauro. Listorti es genial. Bueno, claro. Pará, reivindiquemos un par de cosas. Tinelli es eso, Tinelli es el mega almuerzo de Mirta. Es como ir a lo de Mirta en una época era como todo. Ahora si sos dermatólogo vas igual. El punto es, ahora Tinelli, estás en la apertura de Tinelli. Está perfecto, es una validación a muchos niveles. De hecho, solamente vos, en la tira donde trabajaba, estaban Suar y Oreiro, como dos figuras recontra populares. Para mí Suar como comediante es buenísimo. Es un capo. Y después estaban Juan Minujín, Muriel Santana, Lagunda, Laurita Zimmer, digamos. Un montón de actores, tal vez no tan populares hasta ese momento, que la rompen y son bárbaros también. ¿Pensás un poco en esta cuestión de que, es un tópico del que acá hablamos bastante, porque a mí en particular me interesa mucho, y es que se mide bastante lo que decimos en los medios, como guarda... Bueno, no, Stevie Wonder no es negro y ciego. Es afroamericano, lo evidente. Sí, sí, sí. ¿Te jode como comediante? No, no, en el teatro digo cualquier cosa. Va, va lo que decís. Sí. Hay como una disyuntiva acá, porque un poco tenés que tener respeto por uno mismo, por el micrófono, por el medio donde laburás y por los que te ven o te escuchan. Pero después no podés vivir paranoico todo el tiempo de me están grabando, si yo digo esto después me van a agarrar con aquello. Pero un poco vivimos así, y creo que es un error estar pensando todo el tiempo qué van a decir, qué van a opinar, tratar de hablar para alguien. Y pensar en cierto concepto de coherencia, que es que... Esa idea de coherencia, que es que piensen lo mismo hoy que hace 10 años, cuando, digo, hay un crecimiento que... No, el archivo nos haría mierda a todos, eso estamos seguros, ¿no? Sí, sí. Está clarísimo. Que sería lo más sano también, porque si no, estamos iguales. ¿Puedes decir algo? No, no, no. Vamos a meter una tanda y después seguimos hablando con Seba Weinreich. Está Leo Gávez por ahí también para hablar de Racing. Gracias por venir, Leo. Perdón por hacerte esperar un poquito. Hay muchísima gente que está disfrutando de la nota. Utilicen el hashtag GenteSexy. Si quieren preguntarle algo a Seba también, utilicen el hashtag GenteSexy. Y si no, no importa, porque de todos modos nos estamos divirtiendo mucho. Vamos a una tanda y ya venimos. 11.21, 18.04 en la Ciudad de Buenos Aires. Le damos una bienvenida a Leo Gávez a la mesa. Gracias, Leo, ¿eh? Un placer, muchachos. ¿Bien? Fantástico. Hoy compartimos mesa con Seba Weinreich. Fanático, hincha de Atlanta. Hola, Leo. Sí, se ha hablado de esto. Bueno, esto es un duelo de barrio, ¿no? Y se pueden encontrar, ¿eh? Las Villacrespo y Floresta divididas por uno de esas. Ah, claro. Es tremendo, sí. Pero bueno, creo que nos vamos a encontrar pronto, sí. Sí, sí, sí. Si ellos se sienten. Claro, claro, sí. Sí. Bueno, está difícil igual. ¿Qué pasa con Racing? ¿Qué pasa con Mostaza Merlo? Bueno, Mostaza renunció. Es verdad, renunció. Se va. No va a dirigir más a Racing. Pero, ¿cuál fue la situación? La situación es la siguiente. Ayer la dirigencia comandada por Víctor Blanco le dijo a Mostaza Merlo, mira, Mostaza, no te vamos a tener más en cuenta después del campeonato. Dirigí estas dos fechas, Central y Boy Cruz, despedíte de Racing, nos damos la mano. Sí. Y que después venga otro técnico. ¿Qué hizo Mostaza? Lo analizó y dijo, en pocas horas, me voy ahora. Claro. Me van a exponer con la gente. Si saco seis de seis, me voy igual. Si pierdo, la gente me insulta, me tiran otra vez la estatua. La gente lo insulta Mostaza. El último partido no hubo aplauso y hubo alguna reprobación. Hasta acá eran todos aplausos siempre para él, todos insultos para los jugadores. El último partido fue insultos para todos los jugadores y la reprobación también para él por los cambios. La gente de Racing, tiene razón la gente de Racing, eh. La gente está cansada. No, y que tiene razón de no tener más paciencia, porque es tremendo lo que ven. Digo, yo no sé la interna, yo no sé la realidad de los jugadores, la verdad institucional de Racing hoy. Pero tienen razón. Y viendo la realidad independiente. Son camisetas que llevaron. Y es que, aparte, te voy a decir lo que dicen los futbolistas. Y esto lo dicen siempre, obviamente, fuera de micrófono. No lo dicen al aire. Pero aquellos que dicen, ah, pero eh, no lo dicen al aire, lo dicen fuera de micrófono. Sí, lo dicen fuera de micrófono. Sí. ¿Qué podemos hacer ante eso? Decimos un montón de cosas fuera de micrófono. Exacto, pero los jugadores de Racing dicen, no lo entendemos. No lo entienden. No, no sabemos qué realmente lo que quiere. A Racing no le gusta jugar con la pelota, es la verdad. Le gusta defender. Y a partir de eso, con los jugadores que tiene, imagino que le damos tasa a él. Contraatacar, atacar, salir, poder proponer algo. Pero la realidad es que Racing juega muy mal. Los técnicos se ponen viejos. Muy viejos. Pero estamos en medio de eso. O ahora van a empezar a decir que ahí están los que cuestionan a Bianchi, por ejemplo. Que para algunos no existen. Sí existen. Te da cuenta en la cancha. Cuando vas, hay un montón de gente que lo cuestiona. Sí, claro, claro. Ya cuando el otro día, nada más, la gente aplaudía a Riquelme y no se cantaba por él, ya llamaba la atención. No, es como cuestionarlo y decir, el tiempo que se tomó de receso pudo no haberle pegado de la manera más positiva, no quiere decir negar el juez técnico más ganador de la historia del club. No, nadie le quita lo ganado. A lo que hoy, técnica, tácticamente, hace boca hoy, no quiere decir, no hizo nada nunca a Bianchi. Bueno, y ahí está el tema. Porque siempre se habla que los técnicos juegan con la historia. Y la realidad es que hay que jugar con el presente. La historia va a quedar siempre. Esto es como que digan, eh, che, independiente, qué mal está. Ganó siete copas libertadores. Sí, las ganó. Y las va a tener siempre. Sabemos que se la lleve el Guizamón, ¿no? Pero bueno, digo, las va a tener siempre. Sí. ¿Y a futuro qué pasa con Racing? ¿Quién va a Racing? Estas dos fechas las va a dirigir Fabián Radaeli. Recuerda que es Juan Ferro, bueno, que es coordinador de inferiores. Caminaba siempre con Mandrini por las calles de Caballito. Yo me acuerdo. Mirá vos. Mandrini y Radaeli. Qué linda postar. Sí. Y paraban en la esquina de Paisandu y Avellaneda. Yo vivía a la vuelta de Mauricio Pellegrino. Y en la misma cuadra que el Bochón Biasotti. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Están tirando a nombre. Alguien lo llamó. ¿Alguien lo llamó? Sí. Me gusta porque te la tira y tira por otro lado. Bueno, le está yendo bien en Estudiantes. Sí. Y le gusta mucho su manera de trabajo. Esto es importante porque es un técnico joven. En un lugar que se necesita una manera de trabajo. Ahí está. Exacto. Pero vamos a esperar porque. Sí, está bien. No es de reunión de ese club. Vamos a esperar porque Bianchi todavía está trabajando. Bueno. Ok. Racing tiene ahora estos dos partidos. El técnico que es el coordinador de inferiores, Radaeli, que en algún momento estuvo en la transición de Isquia con Suveldía. Pero tiene tres candidatos. Candidato número uno, que es muy difícil que llegue, por eso se baja de ese lugar, es Ricardo Gareca. A Gareca lo fueron a contactar y le dijeron, Gareca se está definiendo por Newell's y fue a Chile a tener una reunión. La gente dice, fue a Chile porque va a agarrar Universidad de Chile. No. No, se reunió con los dirigentes del Celta de Vigo porque el Celta quiere al Toto Berisso que dirige en Chile también, en el O'Higgins, fue campeón y entonces están viendo. Pero hay una posibilidad que es U de Chile, Celta de Vigo o Newell's que lo seduce. Los otros dos técnicos, y acá va el primero, el primero es Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, recordemos, se fue de Arsenal, no se fue bien, es hincha reconocido de Racing, su obsesión es dirigir Racing también, pero los dirigentes que manejan Racing dicen, tiene un perfil en cuanto a lo futbolístico similar a lo que es Merlo. Claro. Para mí nada que ver, nada que ver. Alfaro me parece que, sin demerecer a Mostaza, creo que Alfaro ha logrado cosas importantes con clubes menores y lo ha hecho en varias ocasiones. Sí. No solo con Arsenal. Y el otro, que es el que hoy pica en punta, completamente en las antípodas de estos técnicos, es Facundo Saba. Mirá. Que también está muy bien conceptuado, que también hizo cosas importantes con Poraino, la mejor psicología del mundo. Sí, ahí está. Ahí está. Cuando el futbolista tiene título... Le suma mucho. Le suma, le suma, ¿no? El libro, lo de psicología... Claro. Como que todo... Ahí está, claro. Entonces, Facundo Saba, que hoy está sin trabajo, espera dirigir al equipo que más quiere, que es Racing Club de Avellaneda, en el cual terminó su carrera, el cual es hincha y el cual siempre tuvo esa relación de que la gente lo quería y lo quiere. Es que hay en todos lados igual. Sí, pero yo creo que es una apuesta importante para Racing en este momento. Lo bueno del campeonato que viene es que, como no va a haber descensos, ¿qué perdés? Claro. ¿Qué perdés? Tenés que ganar. O sea, podés ganar. Ahora, ¿perder? Qué triste, boludo. No hay descenso. Bueno, bueno. Estoy contando la realidad, ¿no? Es tremendo, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna duda que va a ser más apasionante los seis meses esos de Nacional B, donde se van a matar los equipos, las gobernaciones van a venir y van a decir, acá están los seis millones de dólares para... Sí, claro. Pero a la vez suben diez. No va a ser tan emotivo, porque a la mitad del campeonato va a haber cuatro que ya ascendieron. Es verdad. Sí, como va a estar dividido en dos zonas y es tan corto, no sé, ¿eh? Tal vez, puede ser. Uno puede ser, no te digo que no. Pero puede ser que estén todos juntos, ¿no? Encimado. No, claro, como va a haber diez de un lado, diez del otro... Claro. Todos ascendidos de un lado, claro. No, y aparte, si es que lo llegan a dividir metropolitano con interior, te imaginas lo que puede ser metropolitano, ¿no? Estamos jugando Chicago al Boy por un quinto ascenso. No sé, Quilme con... Si se va con argentinos o... Es como que hay muchos equipos... Hoy el tercer ascenso no está definido. Pero bueno, estoy hablando de los equipos que se pueden ir, ¿no? En este caso de la zona metropolitana, Quilme, del lado del interior se puede ir Colón, Rafaela. ¿Quién nos gustaría... ¿Quién queremos que ascienda? Ya que estamos con Seu acá y... ¿Viste que hay... Hay clubes que uno... No, Seu Atlanta. No, no. No, no, no. No se le dio. Ah. ¿Qué te gustaría ver en primera? Bueno, Defensa y Justicia me parece colorido, que está en primera. Además, ha jugado muy bien este campeonato. Sí, sí. Muy bien, fui a la cancha de Defensa y Justicia. Ya está, ya está. Florencio Varela. Después, equipos con historia que no están en primera, bueno, nosotros somos... Huracán, sí, claro. Huracán, por supuesto. Bueno, independiente, Clemente. Independiente estaría bien. Chacarita, Chacarita estaría bien. Chacarita también, sí, pero tenemos que seguir nosotros. Porque a Chacar lo quiero, maestro, en este programa de la historia de televisión. Claro, exacto. Bueno, yo sé que para vos no, pero para mí era divertido. Yo tampoco soy de Chacarita, pero me gustaba verlo los sábados a la mañana. Sí, para mí. Circulito redondo. Era divertido, porque a Chacar lo quiero era divertido. Exacto. Y el club de los desvelados no te gusta tanto. Los mejores de siempre. Pará, pará. Los mejores de siempre con el flaco Rinaldi. Que terminaban jugando al fútbol de la plaza. Tú eres mi hermano del alma. Y el flaco Rinaldi hacía el lateral. ¿Por qué? Estoría hacía un lateral. ¿Por qué? Porque son unos pibes de fondo. Historia Soy Fútbol. No me acuerdo. El peor título del Historia Soy Fútbol con Kike Wolf. O en el tipo de NISPN hace mil años. Difícil el título, ¿no? Historia Soy Fútbol. Historia Soy Fútbol va al punto, anda la coma. Simplemente fútbol. Es histórico, pero hace 20, bueno, del 90 y... Y el de la señora del Moñito. El de la señora del Moñito. El de la señora del Moñito del canal de Boca. Oh, claro. El de la señora del Moñito del canal de Boca, Boca TV. Sí. Boca TV que tenía uno con Campos, y un choc que se llama Campos, y Pablo Munei. Claro. Campos. Pablo Munei que pasó por varios equipos también. Sí. Esto es futbolístico, ¿eh? No, no. Sí, qué paralelo. ¿Cómo Pablo Munei qué? No, no. No condujo programas de muchos equipos. ¿En serio? No condujo, no condujo. Uno de San Lorenzo nacía, Pablo Munei. Sí. Sí, sí, sí. Era con Silas, que era de los atletas de Cristo, que era, ¿cómo estás, Pablo? Pobre tu nombre. Lo digo desde afuera, ¿no? Sí. Me parece una vergüenza que no recuerda en fútbol con Rush. Perdón. Por eso, sí, el de la señora del Moñito. También. No, 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 no. Fútbol con Rush era con Karen Reijer. Exactamente. Era con Greta Rodríguez. Exacto. Con las chicas que le gustaba el fútbol. Más chicas, más modelaje era. Pregunta para Sebastián Wempich, ¿eh? ¿Es malintencionado? Uh, qué jodal. Y hay varios. No, no es que es malintencionado. Es que cuando se manda una, decís, pero vos no sos atleta de Cristo. El caso más recordado de todos es el gran Balín Bennett, que te rompía los ligamentos cruzados cuando iba con vos, pero rezaba. Era atleta de Cristo. Te pedía perdón. Claro, te dejaba sin jugar nunca más al fútbol. Estoy en contra de los atletas de Cristo. ¿Sí? Y estoy a favor de que vuelvan los viejos festejos de goles. El puño de nada, el toldeo de nada. No, hoy el único festejo que hay que es internacional es el corazoncito que es muy estúpido, el corazoncito ese, que se hace en corazoncito como diciendo que aman a alguien. Y muchos futbolistas que van a ser padres también, ¿no? Ah, sí, sí. Todos van a ser padres. Todos. Por lo menos los que lo reconocen lo festejan a veces. Porro para futbolistas. Quiero agradecerle a Leo Gávez que vino a hacer la columna. Gracias, Leo. Y esta noche juega San Lorenzo por la Copa Libertadores ante el Cruzeiro, partido de idas, cuarto de final, partidazo, va a explotar el Videgain, el Bajo Flores, ¿eh? Así que la gente va a terminar tarde la jornada. Vas a, vas a, vas a estar ahí, ¿no? Sí, vamos a estar ahí. Es una cancha donde tenés que, cuando salís tenés que salir con tranquilidad. No, porque van todos, claro, la gente no se va caminando en la cancha. Una esquina equivocada puede terminar con todo. Y después también va a estar jugando Arsenal, ¿eh? Claro. Arsenal va a estar jugando en Paraguay con Nacional, un rival durísimo, Nacional de Paraguay. O sea que va a estar acá, lo saltaron a Rambo. Gracias, Leo, por haber venido. Y también vamos a agradecerle a Seba Weinreich. La verdad que estuvo buenísimo que hubieras venido. Gracias por quedarte en este bloque también. Por favor. Para participar, es un verdadero placer, loco. En serio, ¿eh? Te piden, te piden, para lo que te vamos a contar fuera de aire, te piden para Comuñeco no es un bulo, ¿eh? Lo piden los oyentes. ¿Piden a Weinreich para Comuñeco no es un bulo? Para Comuñeco no es un bulo. Puede ser brevemente en un haiku lo que es, para ya tener un poco su interés. Una comedia, una comedia teatral que une lo mejor de los mundos. Un departamento lleno de muñecos, pósters y nerdeadas, ¿eh? Un grupo de amigos que disfrutan de ese departamento. Uno de esos amigos tiene un primo, ese primo es Matías Ale, que necesita un nuevo bulo. Entonces, Matías Ale simula ser un nerdo, alguien que juega rol, videojuegos y tal, y la comedia y que esto que el otro, y un montón de vedettes, y un espectáculo que sea en Mar del Plata, pero que une lo del ámbito revisterí, como Big Bang Theory mezclado con el champán las pone mimosas, ¿me entendés? Me gusta, me gusta. Un grupo de notables y Matías Ale y cinco vedettes. Un crossover absoluto. ¿Y yo qué hago ahí? ¿Vos sos uno de los muchachos? ¿Vos sos uno de los muchachos? ¿Vos sos uno de los muchachos? ¿Vos sos de la vedette? No, no, no. Estoy. Puedo ser nosotros, Seba, gracias. Gracias, loco, un verdadero placer tenerte acá. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pasó Seba Weinreich. ¿Querés chiviar el teatro? Acá dice... Sí, por favor, que chivie el teatro. Sí, lo mínimo. Los viernes en el Teatro Maipo, Weinreich y los frustrados a las once de la noche, los espero con mucho amor. Sí, está buenísimo. Amor, amor. Está buenísimo, está buenísimo. En serio, vayan a verlo porque... Es cabra risa. Y le digo a Calori que Manuel de Tarnan nos está apurando para que chiviemos el mundo desde abajo. Hay un programa, sí, tenés un programa. Y aproveché y chivialo también. Bueno. Hágalo, hágalo. El mundo desde abajo por TV es los sábados a la medianoche. Ponelo puntual, Manuel. Es lo único que te pido, Martín. Bueno, son cosas terribles. Facturas. No son solo media luna. Facturas al aire. Facturita, para que quieras, para que quieras.